Moriré, morirás, ha pasado antes ¿Por qué te asustas si haces el mundo girar? Mientras el sol viene por mí En este espacio me encanta verte pasar Criatura, iris, tono, miel Rompes mi piel y nunca lo sabrás Cruzas el umbral, el sudor aumenta Mi perfume estira mi piel Moriré, morirás, ha pasado antes Rápidamente pones el mundo a girar Mientras el sol viene por mí Muero lento Criatura, iris, tono, miel Rompes mi piel y nunca lo sabrás Cruzas el umbral, el sudor aumenta Tu perfume estira mi piel Criatura, iris, tono, miel Rompes mi piel y nunca lo sabrás No te has dado cuenta ¿Cómo aumenta? No, 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 no Nunca lo sabrás No, 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 no Nunca lo sabrás No